A la gente que terminamos es que nos pareció muy interesante poder ver cada una de las imágenes que muchas veces nosotros de repente no tomamos conciencia y votamos cada envoltorio de papel o cada bolsa o cada una de las cosas que percibimos y tenemos la votamos sin tomar conciencia de repente de las consecuencias que puede afectar tanto a animales y a nosotros mismos. Entonces es importante que nosotros a través de esto, de estas cosas y de estas imágenes que vimos que podamos de cierto modo poder reciclar y poder ver el daño que nos produce y a la vez ver que recoger y ver que las cosas en gran medida y los plásticos son un daño para la salud de nosotros mismos al final. ¿Tú nombre, amigo? ¿Y tu nombre de escuadra? ¿Aquí? ¿Y el pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo? Villa Santa Lucia. ¿Y el país? Chile. ¿Saltamérica? ¿Saltamérica, no? Sí. Ok, perfecto. ¿Y el pueblo? ¿Habla, no? ¿Habla? ¿No? 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 ¿Vos tenés un...? Habla para tu video, es un penguino, ¿no? Habla. Ah, no quiero un penguino, pero... Sí, pero es un penguino aquí, es un normal, un penguino aquí, ¿no? Es posible un cambio climático, es el efecto del penguino. Sí, y el volcán, aquí, en Chaitán, el efecto del penguino, ¿no? Sí, y el efecto del penguino aquí, ¿sí? Sí. Otro volcán, dos volcán, ese es un volcán pequeño, ¿no? Sí. Pero el problema es el otro volcán, es un desastre, ¿no? ¿Tú opinión, tu experiencia con el volcán aquí? ¿Poco o malo? Eh, bueno, yo justamente no estaba cuando tuve la elección del volcán 6 años, pero yo vine después del volcán. Sí, pero antes, ¿es mucho polvo en el volcán? Nosotros no está agua, no está agua. Ok, entonces. Ok.